El proyecto de educación hídrica para un desarrollo sostenible local en el club del centro de Quilmes como en el rincón de Quilmes para luego poder desarrollar huertas agroecológicas, sistemas ecológicos de energía solar y sobre todo poder acumular agua a través del sistema de captación de lluvia. El proyecto se trata de construir dos cisternas con la técnica del ferrocemento. Es una técnica que hemos articulado y traído desde México en un proyecto que también se aplicó allá. Y bueno, ahora la estamos aplicando en la comunidad de Quilmes, donde participó e hizo con sus propias manos el proceso. La participación ha sido bastante buena, creo que se han llevado y ahora tienen una nueva técnica donde la pueden aplicar y replicar también en su casa y en diferentes partes de la comunidad. En épocas de sequía escasea mucho el agua y la gente precisa de ese vital recurso que es el agua. Entonces, seguramente que esto servirá para la gente para que pueda consumir, pueda tomar y usar este recurso. Así que es muy importante para nosotros este trabajo realizado desde acá, desde la comunidad de las Quilmes, provincia de Tucumán. La verdad que siempre ya uno desconfía de tantos que han venido, nos han prometido una cosa, otra, otra. Y bueno, siempre las chicas me decían que este proyecto se iba a concretar. Pero bueno, gracias a Dios se han logrado. Las mujeres también hemos participado, pero con desconfianza, pero lo hemos hecho. Los vecinos de que están más alejados, ya han tomado, han tenido la curiosidad de ir, de ver y los que han ayudado, sí lo van a hacer, seguro que sí van a ser más tanques porque la gente está interesada en hacerlo. Y no tengo más que decirles, nada más que agradecerles por venir a enseñarnos y también para unirnos un poco más en el lugar. Este proyecto involucra a jóvenes, mujeres y a toda la comunidad con el objetivo de que juntos se pueda cumplir un desarrollo local sostenible en la zona. ¡Gracias!